Hola chicos, muy buenos días. Espero que el día de hoy estén muy bien. El día de hoy iniciamos una nueva semana, así que con todo el ánimo vamos a trabajar. Una canción, ¿sí? A ver, esta canción dice, el rey de los animales es el temible león, con su gran melena y en la cola un pompón, y en la cola un pompón. A ver, hagámoslo una vez más, pero ustedes ayuden, ¿me acuerdo? El rey de los animales es el temible león, con su gran melena y en la cola un pompón, y en la cola un pompón. Muy bien, excelente, gracias por ayudarme. Vamos a realizar unos ejercicios de respiración, ¿de acuerdo? A ver, vamos a agarrar todos mucho, 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 mucho aire, respiremos por la nariz, y vamos a sacar el aire por la boca, como inflando un clove. A ver, respiremos otra vez por la nariz, y lo sacamos por la boca. Muy bien, ahora vamos a respirar otra vez, y vamos a ir sacando el aire, contando a diez, así. Uno, dos, muy bien, respiremos. Uno, soplamos, dos, soplamos, tres, soplamos, cuatro, soplemos otra vez, cinco, soplamos, seis, soplamos, siete, soplamos, ocho, soplamos, nueve, y diez, soplemos. Muy bien, excelente, ahora inflemos nuestras mejillas, y ahora soplamos muy fuerte. Saquemos todo el aire, soplemos. Muy bien, ahora imaginemos que tenemos unas velitas frente a nosotros, imaginemos que tenemos unas velitas. Ya todos están imaginando las velitas, como cuando las ponen en un pastel, y ahora vamos a soplar para apagar esas velitas. A ver, agarramos aire para soplar las velitas. Muy bien, soplemos las velitas. Muy bien, excelente, ahora sí vamos por nuestro libro, vamos por nuestro libro, y vamos a buscar la página treinta y dos, donde tenemos una lectura, el día de hoy vamos a escuchar la lectura, ¿de acuerdo? Ustedes deben ir observando y poniendo mucha atención, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer la lectura. Vamos a leer la lectura, Emma va a la escuela. El primer día de colegio, Emma lloró, lloró y lloró. Pensaba que era una niña pequeña y no se quería quedar sola. Cuando Emma entró, no vio a la profesora, aunque sí estaba ahí, con ella. Tampoco vio las mesas ni a los niños, aunque también estaban ahí. Solo vio a un niño y se fue directo a abrazarlo. Era Antonio. Emma tenía miedo de quedarse sola en la escuela, en el colegio, y cuando entró, no vio a nadie más, más que a un niño llamado Antonio, y lo fue a abrazar. Cuando su mamá fue a buscarla, Emma le contó muy contenta que había encontrado en clase a Antonio. Los días siguientes, Emma no fue al colegio a aprender, fue solo a jugar con su amigo Antonio. La profesora le contó a la mamá que ella no abría la boca para nada, sino era para hablar con Antonio. ¿Por qué no hablas en el colegio, Emma? Le dijo la mamá. Emma contestó que hablaba con Antonio. Pero sus papás insistieron en preguntar por qué no hablaba con la profesora o con los demás niños. Es que estoy muy triste, porque quiero a mi papá y a mi mamá, respondió. Sus padres le explicaron que aunque no estaban en la clase, iban todos los días a buscarla y cenaban juntos y paseaban los fines de semana y vacaciones. Entonces Emma se puso muy contenta. Se le ocurrió una idea para tenerlos con ella todo el día. Dibujó a su mamá y a su papá y los metió en su bolsa de los tesoros. Y la llevó al colegio desde entonces, Emma comenzó a hablar con todos. Emma tiene un gran secreto en la bolsa de los tesoros. Su mamá y su papá están muy cerca de su corazón. Aunque de vez en cuando, Emma abre la bolsa y dice, ¡Shh! Sé buena mamá y deja de hablar papá. Muy bien. A ver. Emma estaba triste porque pensaba que iba a estar sola en el colegio. Luego hizo Emma un amigo. ¿Cómo se llamaba ese amigo? ¡Antonio! ¿Cómo? ¡Muy bien! Se llamaba Antonio. El nuevo amigo de Emma se llamaba Antonio. Entonces Emma se sentía segura porque ya tenía un amigo. Pero no hablaba ni con su maestra ni con los demás niños. Y eso no era bueno, ¿verdad? Porque ella tenía que ir a aprender nuevas cosas. No solo a platicar y a jugar con Antonio. A ver. Los papás de Emma le dijeron que aunque no estuvieran en clase, ellos siempre la iban a pasar a traer para que ella no sintiera que sus papás la iban a dejar ahí. ¿Y qué hizo Emma para sentir que sus papás estaban cerca de ella? A ver. ¿Qué hizo Emma? Muy bien. Dibujó a su mamá y a su papá. ¿Y en dónde los metió? En la bolsa de tesoros. Muy bien. En la bolsa de tesoros. ¡Excelente! En su bolsa de tesoros ella guardó el dibujo de sus papás para sentirlos siempre cerca. ¿Verdad? No tenemos que tener miedo al ir al colegio ni sentir que nuestros papis nos van a dejar porque solo vamos a estar un ratito y luego ellos nos van a pasar a recoger. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces vamos a la página siguiente, a la página número 33. Vamos todos a la página 33. Veamos qué dice la primer página. En la primer parte dice, donde está mi punto rojo, acá en el número 1, dice, Circula lo primero que Emma vio al llegar al colegio. Recordemos qué fue lo primero que ella vio al llegar al colegio. Muy bien. Ella vio a Antonio. Entonces le vamos a hacer un círculo a Antonio. Ya le hicimos un círculo a Antonio. Y se pinta la cara que representa cómo se sentía Emma sin sus papás. ¿Será que Emma estaba feliz sin sus papás? Estaba triste. Muy bien. Entonces pintemos la carita que representa cómo se sentía él. La carita triste. Pintemos la carita triste todos juntos. Vamos a pintarla. La carita triste. Emma estaba triste sin sus papás. Muy bien. Dice, marca con una X la imagen que indica lo que hacía todos los días Emma con Antonio en el colegio. A ver, recordemos que Emma no ponía atención en las clases porque se pasaba platicando y jugando con Antonio. Entonces vamos a hacer una X jugar y platicando y platicando con Antonio. Hagamos una X donde está Emma jugando con Antonio. Muy bien. Luego tenemos nuestra bolsa de los tesoros en el número 4. Y acá dice, dibuja a quienes te gustaría llevar siempre en tu bolsa de los tesoros. Van a dibujar, por ejemplo, si quieren llevar a mami, a papi, a los dos o a algún hermanito. ¿A quién les gustaría a ustedes llevar en su bolsa de tesoros? Bueno, vamos a hacer el dibujo y les voy a dar unos minutos para que lo hagan. Y luego me van a contar a quién llevan en su bolsa de los tesoros. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo, vamos. Ahorita me va a contar Joaquín qué quiere llevar en su bolsa de tesoros para sentirse feliz en el colegio. Cuéntame, Joaquín. ¿Qué quiere llevar en su bolsa de tesoros? Me gusta llevar a mis papis y a mi mami y a Chucho. Muy bien, excelente, mi amor. Muy bien, gracias. A ver, Rodrigo, cuéntame, ¿qué te gustaría llevar en tu bolsa de tesoros? Mami, papi, una pelota. Muy bien, mi amor, a tus papis y una pelota. Muy bien, para sentirse feliz, ¿verdad? Gracias, Rodrigo. A ver, ahora, Julián, ¿me puedes contar qué te gustaría llevar en tu bolsa de los secretos, de los tesoros? Muy bien, excelente, mi amor. Y eso te haría sentir feliz en el colegio. Muy bien, muy bien, excelente. A ver, Hillary, cuéntame, ¿qué te gustaría llevar en tu bolsa de tesoros? Un juguete. Un juguete, ¿y qué juguete te gustaría? Un juguete, ¿qué juguete te gustaría? Un juguete. Un juguete, excelente, muy bien. Y vamos a ver, Paulina, ¿qué te gustaría llevar en tu bolsa de tesoros al colegio? Vamos a ir a esta última página, que es la página 34 ¿De acuerdo? Muy bien En esta página tenemos tres actividades La primera es unos niños que están jugando Los niños jugando Luego tenemos a unos niños que están estudiando Están coloreando y aprendiendo nuevas cosas Y por último tenemos a unos niños que van paseando Vamos a escoger una de esas actividades y la vamos a colorear Lo que más nos gustaría nosotros hacer es jugar, estudiar o caminar o pasear A ver, escojan una de las tres y la van a colorear Y en un ratito me van a decir cuál es su actividad favorita ¿De acuerdo? Pintémoslo Yo también voy a pintar la mía Terminan de pintar su actividad favorita Yo les voy a contar mi actividad favorita Yo elegí pintar a donde están los niños estudiando Mi actividad favorita es estudiar Porque me gusta aprender nuevas cosas Entonces me gusta mucho estudiar y aprender nuevas cosas Vamos a ver, ¿quién me va a contar ahora cuál es su actividad favorita? ¿Qué es lo que más me va a contar ahora?